Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos con un vídeo más que viene a relación a otro constaje de hace poco de instalar UR Backup en Docker, pero en este vídeo vamos a dejar el Docker de un lado, aunque esto también se podría usar parte de lo que vamos a ver en esa temática del Docker y de primera vamos a hacer varios pasos, de primera vamos a instalar el UR Backup en Linux, aunque esto podrías instalarlo en Windows para hacer lo siguiente y el segundo paso es cómo configurar para hacer una imagen. Vamos a poner aquí de un equipo o de activos, pero una imagen concreta para luego restaurarla. Es una imagen tal cual, que si el día de mañana se te peta, pues tú podrás con un like CD coger esa imagen y ponerla en tu ordenador de nuevo, ¿vale? Para recuperarlo por si se te ha estropeado. Así que te invito a ver ese vídeo, de cómo instalamos el Docker, donde comentamos un poco más sobre el programa y demás, suscribirte, darle un like y esas cosas, que siempre se agradece, ¿vale? Pues vamos con el vídeo que lo tenemos por aquí. Bueno, pues aquí estoy ya en mi equipo Linux, donde voy a instalar por terminal, en este caso en un Debian, los comandos para, voy a ponerme aquí a este lado, para poder, por cuando salgan letras, verlo, vamos a instalar los comandos necesarios para instalar el servidor de UR Backup, el servidor donde van a ir nuestros backup, nuestras copias de seguridad, ¿vale? Pues nada, esto nos lo consejamos por terminal, por SH o por lo que sea y lo que vamos a hacer en primer paso es descargar ese ejecutable del instalador del servidor de UR Backup, aunque antes te recomiendo hacer un apt-outdate y luego apt-outgrade para actualizar tu sistema operativo al máximo y que así tengas todo correcto, ¿vale? Como veis, comentar, yo estoy como root, ¿vale? Por lo que no voy a poner sudo delante, si tú no estuvieras como root, pues es probable que en todos los comandos que necesiten permiso tengas que poner sudo, o puedes poner sudo su, para loggearte como root y tener permisos, ¿vale? Pero estoy como root, por lo que tengo un usuario de privilegios elevados, ¿vale? Así que nada, este, como veis, hemos hecho, me voy a dar un plin para que lo veáis, un wret, que es el comando que va a descargar de esa URL, esa nos meteríamos en la web de UR Backup oficial, y voy a bajar la versión, que es la 2.5.32, puede ser cuando tú veas el vídeo, si es durante un tiempo, sea una un poquito más actual. Os dejaré en mi página web los pasos, cómo conseguir ese archivo y esas cosas, esa dirección. Le daríamos, y lo que va a hacer simplemente es descargar esa imagen, como veis ahí, donde detrás mía sale, que está ahí. Ahora, lo que tenemos que hacer es descomprimir ese archivito y luego ejecutarlo para instalar, para hacer así la instalación. Para hacer eso, pondríamos el siguiente comando, dpkg, espacio, y, ¿vale? Espera que no se vaya mucho para arriba, vale, ahí está. Y luego el nombre del archivo que hemos descargado, el repacat, lo puedes empezar a escribir a la tabuladora para que te haga, ¿vale? Ahora va a empezar un proceso, pero vais a ver que en mi caso me va a dar un error. Lo que pasa es que os lo dejo para contarlo todo y que podáis verlo. Me dice que hay algunas dependencias que no están instaladas y que por eso no puede instalarlo. Problemas, dependencias y demás. Esto sería un debian 11, ¿vale? Entonces os voy a enseñar los pasos que yo he seguido para corregirlo. Si te fijas ahí, comenta para que te pueda pasar esto y que hagas un apt-instal-f para corregir esas dependencias, ¿vale? Y con esto habrá algunos casos que ya se os corrija. Ahí nos pide que confirmemos, le daríamos a yes, que con esto se nos confirmaría, ¿vale? Pero como veis ahí me da error de las fuentes de las dependencias, las fuentes de los repositorios, que no me salía el nombre, donde va a descargar esos archivos, ¿veis? Dice que no lo puedo encontrar, la IP y demás. Entonces tenemos que hacer una cosa, que es cambiar esas fuentes que pueden no estar actualizadas, ¿vale? Este error, si no te ha salido tú, pues siga para adelante, ¿vale? Y otro documento si te sale como a mí. Entonces limpio pantalla y tenemos que editar ese archivo con nano, el archivo que veis aquí, ¿vale? Este de ahí, LTC, APT, Souser, List, que son la lista de repositorios de la instalación de Debian, ¿veis? Aquí tenemos estos. ¿Qué estáis viendo por aquí? Pues tenemos que borrar estos de aquí. Es probable que no hiciera falta en los tres casos, pero yo en mi caso lo voy a hacer en los tres. Y poner uno, el más actual, que os pondré también cómo conseguirlo. En mi caso estoy poniendo de España, por eso veis el .es, ftp.es. Para que así pueda descargar esas dependencias de un repositorio inactivo. Luego aquí le damos a Control-X y a Yes para guardar, a Y para guardar. Pues nada, hacemos un APT Update para que coja esos repositorios y actualice de dónde van a encontrar los programas. Y un APT Update para que se aplique, ¿vale? Limpiamos, clic, y ahora ya si hacemos lo mismo que hemos hecho antes, el APT Install-F, veis que nos pide confirmar otra vez, así que debemos continuar. Y si le damos a Yes y no me ha dejado mal, ¿vale? Ahora ya aquí sí debería salirnos el proceso de instalación. Bueno, veis que tarda un pelín, pero como veis ya va a empezar a hacer cosas y nos va a salir esta ventana, que ya es la, como veis, configuración de vrvk server. Ya estamos empezando con la instalación. La verdad es que va a tener poquitos pasos una vez corregido ese problemita. Ahora, aquí nos va a preguntar la ruta donde queremos guardar los backups. Como veis ahí, por favor, inserta la ruta donde tú vas a guardar los backups. Por efecto, es esa que os la podéis apuntar por si no la cambiáis, que lo sepáis, que yo leía intro y me viene bien para echar un ojo a este mismo vídeo. Yo no lo voy a tocar ahí. Tú puedes cambiarla a una ruta, ¿vale? Para que donde te interese más, a lo mejor, si tú has instalado el server en un docker o algo así, pues te interesa un volumen compartido o una carpeta de samba que puedes hacer de otro lado. Bueno, por ahora yo no lo voy a tocar y voy a dejar esa y le voy a dar a intro para aceptarlo y que se haga así la instalación. Así que nada, esto sigue ahí sus pasos y como veis ya estaría instalado. La verdad es que una vez corregido ese pequeño problema, aquí lo tenemos, ese pequeño error de las dependencias y demás, que probablemente a ti no te pase, pero bueno, yo te lo cuento porque yo me peleo un poquito con ello. Como suelo decir por aquí, me peleo yo primero con ello para que tú no tengas que pelear, aunque si te pasa otra cosa lo puedes comentar en el canal o que te intentaré ayudar o en el grupo de Discord y Telegram, que hay gente muy maja que poco a poco hacemos una pequeña comunidad para ayudarnos entre todos. Bueno, pues ahí ya tenemos la web, como estáis viendo, que ya hemos accedido, pero si te fijas, vamos a agrandar así un poco, aunque se me está deformando, pero bueno, para que veas que tenemos, esto está un poquito, está el OBS y está Troll. Bueno, ahora ya sí, ahí arriba podéis verlo, donde tendremos que poner el nombre del servidor donde lo estáis instalando, o la IP y dos puntos y el puerto que es el 55414. Una vez que lo pongas, pues te saldrá esta ventana de aquí. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso de lo que os comentaba antes, esta es la web de URL Backup, por ahí podéis ver los diferentes sistemas para los que está disponible, en este caso pues Linux, Debian, y le daríamos aquí, aquí elegirías tu sistema operativo, y puedes instalar desde los repositorios e instalar de forma manual, o lo que hemos hecho es descargar el paquete binario directamente, y le daríamos y buscaríamos nuestro sistema, lo que os comentaba antes, y con botón derecho encima del que sea el tuyo, por ahí le das a copiar la dirección, como veis ahí yo estoy seleccionando el 10, pero era el 11, botón derecho y copiar la dirección de ese botón, para así poder ir a lo que poníamos antes, wget, wget, y descargarlo, ¿vale? Esto es como un remember de lo anterior, una explicación más detallada, mejor dicho. Otra cosilla, otro paso, una cosa importante que hagáis, ¿vale? Sería ponerle contraseña para el acceso al panel web, porque si no cualquiera puede hacer. Entonces, como veis ahí, nos hemos ido a ajustes, ¿vale? En usuarios, aquí, ¿veis? Ajustes, usuarios, y le vamos a dar a crear un usuario, porque como no tiene usuario, pues tú accedes de hecho, entonces, nada, si hay que crear usuario, por defecto te va a crear usuario admin. Puedes, en principio, creo que cambiarlo por otro y demás, yo voy a dejar admin, le voy a poner aquí una contraseña, duplicarla, para asegurarnos que lo hemos metido bien, y los derechos hay que dejarlo en administrar. Entonces, le damos aquí, como veis, se nos ha creado, podríamos borrar lo que me va a acontecer y demás, y si actualizamos ahora, ¿vale? Ya nos va a pedir ese logueo, ¿vale? Entonces, tú aquí ahora metes las credenciales y así ya tienes una seguridad para hacer. Ahora, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es instalar el cliente en lo que viene siendo el equipo donde lo vamos a usar. Ya puede ser un Linux, un Windows, en este caso voy a hacer con un Windows, ¿vale? Si es verdad que ya lo hice en el anterior vídeo, entonces, bueno, aquí desde su página web, descargamos el cliente de la misma versión y demás, y lo instalaríamos en el equipo. Descargamos ahí el primero, ¿vale? Y una vez descargado, lo ejecutamos e instalamos, y seguimos el asistente. La primera vez que se nos ejecute, ¿vale? Después de esto nos va a preguntar qué queremos hacer copia. Vale, esta es la ventana que os decía. Yo en mi caso no quiero que hacer copia de los archivos, sino de la imagen. Entonces, en la primera opción le voy a dar a selección manual, pero tú aquí podrías elegir lo que quisieras, como vimos en el anterior vídeo, o si estás siguiendo este. Y en la segunda opción, ahí sí te va a preguntar. Te va a preguntar si quieres hacer del volumen del sistema, que sería C, ¿vale? Tu disco duro principal, ¿ok? Por eso te pone recomendado. Si quieres hacer de todos los discos duros internos que tengas, puede ser interesante para tu caso, pero si tienes discos duros de muy, tienes varios y muy grandes de teras, pues ya va a ocupar, va a ocupar mucho, ¿vale? O la última opción, ¿veis? Ahí lo tenemos. ¿Veis? Este solo tiene uno pequeñito. O la, vamos por aquí, donde está. Aquí la última opción, que puedes tú indicarlo manualmente, las letras que quieres particiones, ¿vale? Yo le voy a dejar a primera porque quiero eso, una copia del disco duro principal. Aquí te sale como opuesto manual para agregar los archivos que los selecciones, ¿vale? Pero yo ahora no me interesa, eso en el anterior vídeo, si te digo, como te cuento, sí lo hicimos. Y nada, vamos al lío. Si te fijas aquí, si le damos abajo, pues nos dice que está ocioso, está sin hacer nada. ¿Por qué? Porque lo tenemos que agregar al server. Aquí una vez, ahora una vez en el server. Bueno, pues aquí tenemos que darle a agregar nuevo cliente. Repito, aquí tenemos que darle a agregar nuevo cliente, ¿vale? Y aquí podemos meter los datos del cliente o ese código de arriba, ¿vale? O en la parte de abajo para que el autodescubra. Ponemos la IP del equipo, ¿vale? Te va a decir, oye, ponme la IP o el nombre. Lo ponemos ahí y verás que ya no lo ha encontrado. Y ha empezado un trabajo que es el de la imagen, que eso lo teníamos configurado. Entonces tenemos que dejarlo ahí, nos podemos ir a actividad. Y como veis aquí, está haciendo esa imagen del disco duro, que era un SSD de 120 GB. Se nos va a quedar a priori en 56 GB. Así que nada, lo dejamos aquí un rato y esperamos a que termine. ¿Vale? Por aquí, como veis, ya ha terminado. Volumen C, ¿vale? Ha tardado 61 minutos y al final ha usado 34 GB. Por lo cual está muy bien, ¿vale? Como veis por aquí, ya no está el trabajo en funcionamiento, en ejecución. Lo tendríamos listo, preparado. Bueno, pues ahora vamos a seguir con la parte contraria de estos vídeos que estamos haciendo, desde el URL Backup, que es recuperar una imagen que ya tenemos en un disco duro limpio o que se nos ha estropeado. Recuperar esa imagen, ¿vale? Primero lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Es en su página web descargarnos la ISO para hacer un USB bootable. ¿Veis? Aquí bootable, restore, SD y demás. Le damos, nos lleva aquí y en esta parte tenemos que darle aquí a descargar, URL Backup, restore, ¿vale? La versión que éramos de 32, 64 bits. Yo voy a bajar la de 64 bits. Vale, una vez que la tengamos bajada, tenemos que pasarla a un pendrive, si es lo más habitual, o grabarla en un CD. Pero si lo haces un pendrive, ellos te dicen que, por ejemplo, puedes usar el programa Rufus, que pasas una ISO a un USB para que se haga bootable. Yo te recomiendo, ese está bien, ¿vale? Que uses el, no sé si tengo algún tutorial de Rufus, pero que uses el programa Ventoy, que te prepara un, te dejaré por aquí el vídeo, te prepara un USB para ponerle ISOs y arrancar cualquiera que quieras. Y entonces viene muy bien, porque además no lo condenas, puedes usarlo para otras cosas y demás. Te dejaré por aquí el vídeo. Una vez que tenemos ese USB preparado, ¿vale? Tenemos que arrancar nuestro ordenador desde la BIOS o indicarle que arranque desde el USB. Yo lo voy a mostrar aquí con una máquina virtual para que podáis grabarlo y que lo veáis. Una vez que nos ha arrancado, elegiremos la primera opción, aunque tiene una de reparación, de Save Mode, pero la primera es para hacer un Recuperar, Recovery. ¿Vale? Y esperamos que arranque. Nos va a dar otra opción para elegirla. ¿Vale? Esperamos. Aquí le damos que queremos Interface Gráfica. Esperamos unos momenticos, que nos va a arrancar un sistema operativo bootable, este de Debian, pero nos va a salir aquí el programa asistente. Aquí tenemos que seleccionarle el idioma que tú quieras, yo en este caso español, de España. Vamos por aquí arriba, que me vendrá como Spain. ¿Veis? Como suele pasar. Le damos que el teclado sea lo mismo. Aquí, ¿vale? Select Keyboard Logout, por si acaso tenemos que escribir. La zona horaria y uso no lo pone solo, lo cual está muy bien. Y aquí nos va a escanear la red para encontrar ese servidor que instalamos anteriormente. ¿Vale? De URL Backup. Si no lo encuentra, puedes ahí configurar el servidor de Internet, como ves. Una vez que no lo haya encontrado o lo hayamos configurado, nos saltará directamente esta ventana, donde nos tenemos que loggear con las gerenciales, porque si no cualquiera podría hacerlo. ¿Vale? ¿Veis? Por aquí elegimos las imágenes que tengamos. Yo ahora mismo solo tengo esta. ¿Vale? La seleccionamos. Y una vez que la seleccionamos, te va a decir dónde lo quieres recuperar. Pues al... Yo solo tengo un... No, perdona. ¿Qué quieres recuperar? Porque puedes tener varias versiones. En este caso, pues esa única que tendríamos. ¿Y dónde lo quieres recuperar? Pues al disco duro que tenemos aquí de 150 GB. Asegúrate que es el correcto, pues si tienes una versión y demás. Hay opciones avanzadas, pero por la razón ahora no las vamos a usar. Y como veis aquí nos hace un pequeño resumen. Y le damos a Start y va a empezar. Aquí nos va a salir una... Pues un resumen de lo que va haciendo. Una interfaz gráfica ahí bastante curiosa. Donde nos va a ir grabando la imagen. En principio redimensionaría si fuera necesario a un disco duro más grande. Y nada, simplemente nos toca esperar a que termine el proceso. Que lo está haciendo por red. ¿Vale? Tiene que tener vuestro equipo red. Ahí como veis ya lo ha terminado. Te dice que si quieres restaurar otra imagen o si quieres reiniciar la máquina. Pues vamos a reiniciar la máquina para comprobar que se ha restaurado bien. Como veis ahí ya me está arrancando Windows. ¿Vale? Por eso ya es una buena noticia. Es una buena noción. Y esperaríamos unos segundos. Vale, aquí nos sale preparando el dispositivo y reparándolo porque, claro, el hardware es diferente. Entonces hay drivers, normalmente de la gráfica además, que tendrá que reparar y corregir. Por aquí veis está arrancando. Esto la primera vez puede tardar un poco. ¿Vale? Por eso que os digo de reparar y preparar el sistema. Y como veis aquí pues ya lo tendremos y tendríamos que iniciar sesión. Y con esto pues ya lo tendríamos preparado. Así que con eso sería todo para recuperar la imagen y tenerlo todo funcionando. Así que nada amigos. Suscríbete, dale a un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y todo. Hasta luego. Hasta luego.